¿Qué veremos hoy? ¿Qué son los campos calculados? ¿Dónde crear campos calculados? ¿Cuál es la diferencia entre campos calculados agregados contra los calculados? Y acabaremos con Best Practices. ¡Vamos a ello! ¿Qué es el campo calculado? Para obtener estos datos, crearíamos un nuevo campo calculado que sería ese mismo coste y le añadiríamos automáticamente el FII a través de una multiplicación bastante simple. El porcentaje de FII sobre la inversión más esa misma inversión. De manera que este dato se creará y siempre lo podremos usar y tendremos una información más real que solo con los costes que nos da originalmente la plataforma. Veamos con la práctica un ejemplo de cálculos sobre dimensiones y otro sobre métricas. En el caso de las dimensiones vemos dos tablas que son prácticamente iguales. Tenemos campañas y transacciones. Estos son los datos que teníamos originales. Las métricas originales y que nosotros queremos transformar a través de estos campos calculados. ¿De acuerdo? Personalizar la información para poder hacerla más manejable para nuestro negocio más allá de las propias plataformas. Entonces nos vamos a editar, hacemos clic, pulsamos sobre la tabla donde queremos crear ese campo calculado y en este caso que va a ser sobre dimensiones nos vamos a acercar hacia añadir una dimensión y en vez de elegirla le damos a crear campo. Campo, vale, tenemos campo calculados dimensiones y vamos a poner una función case que podéis ver en otro vídeo, case one, que básicamente significa que cuando la campaña contenga el texto AW, significa que es una campaña de keywords o de Google Ads, vale, o en contains text AW, que la podemos diferenciar por las de la 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 de cambiamos a w por page cambiamos el output que queremos sacar que por el tipo de definición que tienen parecen como de marketing o audiencias o algún tipo de display vale entonces lo que queremos que es el acomodado output va a ser pues eso google apps pero display ponemos que si hay algo que no entendamos que sea otro vale y acabamos la presión entonces con toda esta fórmula estaríamos creando un nuevo campo que antes no existía y vamos a transformar los datos aquí podemos ver los datos transformado vamos a ponerlo textata y los que pone page por display y los que pone w pone keywords mismos resultados también te vale pero si quitamos campaña nos van a aparecer pues otro lo tanto ya agregado todo lo que son de display pues han conseguido ocho ventas las keywords 842 y hay algún tipo de campañas que no están identificadas que han conseguido más de 43.000 transacciones veamos ahora un ejemplo de un campo calculado sobre métricas tenemos lo mismo campañas y revenue vale dos tablas que son enteramente iguales y bueno pues puede pasar que por ejemplo ese revenido esté falsado porque hay que pagar impuestos entonces a la hora de ver los datos sean data studio lo que necesitamos es tener los datos con lo que podamos hacer accionables y no auto engañarnos de acuerdo entonces cuál va a ser la función aquí la función que vamos a hacer es sobre este segundo cuadro vamos a crear un nuevo campo calculado en este caso en vez de irnos a la dimensión nos vamos a ir a métrica create field y aquí hacemos exactamente lo mismo vale le ponemos un nombre vamos a poner por ejemplo campo calculado métrica y en este caso pues al revenue le vamos a poner el revenue neto y vamos a poner el revenue que es un que es una métrica es este ya lo que ganamos como vemos lo vamos a multiplicar por 0 16 por poner un ejemplo que sería como el impuesto que nos quitaría y se lo vamos a restar ese porcentaje para decir que no podemos poner porcentaje por lo que tenemos que poner 0.16 damos clic a plan porque todo está correcto y vemos la nueva columna donde ya tenemos digamos el revenue totalmente neto esto puede hacerse cualquier fórmula matemática con lo que se puede hacer bastantes temas interesantes no como veis pues la cifra es menor pero sería sería más real que tenerlo pues con una inversión que no es real con los beneficios inflados ahora vamos a ver la diferencia que hay entre crear un campo calculado en data studio desde el propio gráfico y en desde la fuente de datos no siempre vamos a poder tener la oportunidad de hacer las dos acciones y vamos a ver cuál es la diferencia de acuerdo ahora tenemos dos puntos de datos el anterior que ya teníamos el campo personalizado que hemos visto de una mixer chats o de keywords se ha calculado ctr se han hecho ejemplos etcétera y luego tenemos otro otra tabla de datos que cogimos en un anterior vídeo de las mejores cantidades del siglo 20 vale como vemos en este pues la fuente de datos se llama sample google analytics versión 1.0 aparece en gris y no tenemos el lapicito sin embargo en este si tenemos el lapicito que significa que aquí podemos editar la fuente de datos mientras en el primero no esto que pasa nos obliga a que los campos calculados que hagamos van a tener que ser sobre sobre el propio gráfico vale entonces cómo se crea un campo calculado sobre el gráfico pues es un poco lo que hemos visto antes no nos vamos a parar mucho como a elegir campaña y lo que vamos a elegir es clics e impresiones y vamos a crear nuestro propio campo calculado por ejemplo de ctr porque es útil crear un campo calculado de métrica que ya existen pero que no son originales como el ctr porque si en algún momento nosotros hacemos agrupaciones se puede romper la tabla vale entonces por lo general cuando creamos data estudios basado en google ads es importante hacer el campo calculado del ctr de conversión rey te costó por adquisición porque si no se nos van a no se nos va a romper la tabla porque no va a encontrar un match de acciones vale entonces pues ya sabéis la fórmula es clics partido de impresiones elegimos que el número son por ciento lo aplicamos y ya está vale ya lo vemos qué pasa que si yo por ejemplo luego hago otra tabla con esto yo no me lo voy a encontrar aquí el ctr calculado vale veis sólo aparece su ctr normal el ctr calculado no y aquí no aparece sólo aparece este de acuerdo entonces cuál es el problema que tenemos que nosotros si creamos otra hoja cada vez que hagamos que queramos sacar nuestro campo calculado vamos a tener que empezar de cero y crear con lo que lo utiliza lo mejor tenerlo en unos para hacer un copy paste o cualquier tipo de acción vale vale ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre crear un campo aquí como vemos hay canciones de los de los vídeos por ejemplo que no aparecen no aparecen porque tendrán sus derechos de autor y no tendrán que compartir el de isa wix girl something with a little hub of my friends vamos a cambiar un poquito esto vamos a poner los artistas solamente spotify no tendrá esos derechos de autor y entonces no los pueden poner pero pues a nosotros al dar la información no nos parece bien no porque el receptor pues querrá ver cuáles son estas canciones es el objetivo del panel no entonces nosotros aquí podemos editar la fuente y aquí nos va a dejar poner el azul vamos a ver que los campos calculados que ya existen pues le damos y aparece y aquí lo podemos ver que también está pero vamos a crear uno nuevo para que podamos ver que le damos a film y vamos a poner el campo campo calculado ya está bien vale entonces aquí vamos a poner dos funciones una que es con cat y vamos a coger las urls automáticas de youtube de cuando hace una búsqueda entonces cuando voy a hacer una búsqueda el search query en lo que para el usuario como lo que queremos que se adapte automáticamente a los que veamos pues vamos a poner el título la canción para saber qué chulo luego tenemos que usar la fórmula hyperlink que habíamos visto antes de manera que nos enlace al hacer esto y salvarlo esta fórmula sobre el sobre la base de datos lo que vamos a ver es que ya se ha creado aquí veis aquí si se ha creado no como en este caso en el ctr calculado no aparece aquí si yo como si yo voy a buscar el ctr no aparece el ctrf sin embargo si aquí voy a buscar las fuentes de datos me aparece tanto la música por décadas que es un campo que hemos visto que yo había creado como este nuevo campo calculado vale esta es una de las grandes diferencias de la célula base de datos podemos re usarlas bueno vamos a ver cómo ha quedado y lo que vemos es que en donde antes teníamos un null ahora ya tenemos estas canciones y si le damos por ejemplo a something de george harrison lo que va a hacer es buscarnos en google está esta canción vale entonces pues la gran diferencia es que mientras en cuando creamos el campo calculado sobre la data veis vamos a poder re usarlos en no sólo en esta hoja de data estudio sino en siguientes hojas cuando somos la misma fuente datos cuando creamos sobre un gráfico sólo lo vamos a poder usar sobre ese gráfico de acuerdo ahora veamos una de las características de los campos calculados que es si son agregados o no son agregados cuando nosotros nos vamos a la base de datos nos vamos a ver que pone una columna de for agrovisión aquí vamos a ver que por ejemplo muchos ponen que no otros que es automático que el sistema lo coge automáticamente y hay otro en donde nosotros podemos elegir la agregación no deja de ser como resume los datos de ese campo vale en este caso por ejemplo podemos elegir el máximo el mínimo el promedio los percentiles etcétera vale podríamos no está afectando nada porque los tenemos separados vale no tenemos los datos agregados entonces cuando coge el máximo de uno sigue siendo uno vale cuál es el tema aquí bueno pues qué es importante saber si los tenemos el tipo de agregación que tienen porque después para otros campos calculados tenemos que estar atentos vale si no nos va a provocar un error en este caso vamos a ver si podemos elegir también la agregación dentro de la propia métrica aquí en la esquinita veis que pone más es el máximo acuerdo aquí son longitudes y latitudes lo que podríamos entender cuál es el máximo de una altitud o una longitud pero sin embargo cuando vemos que este número lo modificamos a su correspondiente dimensión real es la título longitud pero no desaparece la agregación país entonces bueno este es un tema que hay que tener muy en cuenta a la hora de tener las métricas que creemos y las dimensiones porque nos puede afectar al resultado global a lo que estamos viendo en la propia tabla de todas maneras al tema de la agregación pondremos un vídeo totalmente diferente de acuerdo buenas prácticas las buenas prácticas para los campos calculados son 1 hacer los campos calculados sobre la base de datos para poder reutilizarlo en otras hojas y otros dashboards 2 duplicar métricas no originales es decir que provengan de otras dos métricas como el click to rate que viene de los click e impresiones para evitar que su agregación rompa tablas de los nuevos campos calculados ser consistente en el nombre de los nuevos campos calculados y no 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 no